Hola chicos y chicos, bienvenidos un día más aquí al canal. Mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevos y es la primera vez pinchando en uno de los vídeos. Y para todas mis bellezas que me habéis visto de la semana, muchos besitos. En el vídeo de hoy os traigo lo prometido de deuda y queríais ver ya con ansia la decoración de otoño. Y pues lo voy a grabar. Vamos a estar decorando tanto la entrada como el salón que es donde me encuentro ahora mismo. También voy a poner unos detallitos en la cocina y en el baño. Así que pues vamos a estar colocándolo todo y luego ya os haré así unas tomas bien chulas que veáis pues de lejos con más perspectiva al final del vídeo. Como ha quedado toda la decoración. Así que si no te quieres perder este vídeo decorando la casita de otoño, quédate donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! Y bueno chicas, ahora me encuentro en la zona del comedor que ahora mismo es la parte favorita de mi casa porque la lámpara me encanta, la mesa me encanta, la silla del estilo totalmente que le estoy dando, que me encanta. Y bueno, poco a poco iré cambiando más cositas de la casa pero esta zona me chifla, me encanta montar las mesas y ponerlas bonitas. Me preguntáis muchísimo. Bueno, la mesa es de la página de Sklum. Las sillas son de menzo. El correcamino este o el, como se llame, el mantel este, camino de mesa, camino de mesa que no me salía, es de Shein. Lo cogí muy económico, no sé si 6 u 8 euros. Y voy a poner como elemento decorativo que está en máxima tendencia, es una tabla grandísima, con una tabla de corte. Me parece un color monísimo y la voy a poner para hacer una composición llena de calabaza. La voy a poner así, justo en el centro de la mesa y vamos a ir añadiendole un jarroncito y unas calabazas todas de té. Y os voy a poner más de cerca para que lo veáis. Bueno, el primer elemento que pongo es este jarroncito que simplemente ha sido ponerle esta rama en tono ocre, que me chifla. El jarrón es del año pasado, lo compré el año pasado, me costó 9 euros en primar y me parece finísimo y súper bonito, súper elegante y con ese puntito también rústico. La rama le iba a hacer una composición más con flores secas y tal, pero me parece que queda súper fino y súper sencillo simplemente con la rama, sin añadirle nada más. Y lo vamos a poner en el centro. Y con elementos naturales que son totalmente gratuitos porque los cogeis en el campo, también le dais un toque súper otoñal a la casa sin gastar nada de nada de nada. Y le voy a dar unos toquecitos con piñas. Y bueno, ya me he ponido en comentarios qué os parece el centro de mesa. A mí me ha encantado la composición de las piñas con las calabazas, con el rabito dorado que le da ese toque elegante mezclado con el rústico de las piñas. Y el florero con las hojitas estas no me puede gustar más. Creo que me encanta cómo ha quedado. Muy bueno, chicas. Para la zona del sofá voy a colocar unos cojincitos y una manta. Ya está. A veces lo más simple es lo que queda más bonito. Deciros que el cojín que voy a poner, la fundita de cojín esta es de Shein. Os la voy a dejar linkeada en la cajita de información por si os gusta. Está ahora mismo en venta. Está todo bordadito de calabaza y es preciosa. Y este año, como ya sabéis que he querido meterle este tono como vino, pues estas dos fundas como son de terciopelo. Así, un tejido como terciopelo. Es muy bonito el color. Y estas las he cogido me han costado 3 euros en Teddy. Que también Teddy creo que online no tiene. Pero en tiendas las podéis encontrar o en cualquier bazar, tiendas así que vendan cosas de casa. Suelen tener este tipo de fundas de cojín. Y nada, le vamos a dar el toquecito. Voy a poner los dos cojincitos así más oscuros en el fondo. Y el de calabaza en medio. Que creo que le dan el toquecito de color y que se ve muy mono. Y en esta esquinita, pues para darle el toque como más hogareño o más ya más de invierno, le voy a poner la mantita. Que a mí me gusta meterla un poco por detrás para pillarla un poquito y que caiga. Y así es como se va a quedar. Esta manta es de Shein de otro año. Y es como toda tejida de lana. Tiene un tacto súper bonito y creo que queda en este rinconcito genial. En esta esquinita chica, pues tengo esta mesita que es una mesa como auxiliar. También la puedes poner como de mesita de noche para un dormitorio. Pero yo la tengo aquí porque abajo tengo todos los rutas, las cosas feas, que me gustaría comprar una caja bonita y que todo eso estuviese dentro de la caja. Pero de momento lo tengo así y vamos a decorar esta zona. Este cuadrito me encanta porque es la primera foto que le regalé a mi marido o mía cuando éramos novios. Llevamos un mes saliendo o así más o menos. Y le tengo mucho cariño, por eso la he puesto ahí. Voy a poner calabaza de cristal o manzana, como lo queráis ver. Yo lo veo como que es una calabaza. Y tiene lucecitas para que por la noche, ahora lo haré después, una toma de noche, le dé ahí un puntito de luz que me parece preciosa. También le vamos a poner estas dos calabazas. La composición de calabazas toda es de Teddy. Aquí vamos a poner esta que le da el toque así más naranjita y más otoñal. Aquí tengo esta que tiene un tamaño precioso, esta es del año pasado, por aquí. Y esta pequeñita que esta la he cogido este año que tiene como otro tipo de textura, es como más pintura, más brillantita. La vamos a poner en este extremo. Y ya se quedaría esta composición tal que así, este rinconcito otoñal. Y vamos a seguir decorando. Y chicas, para este rinconcito de la lámpara, para que me tape los cables y el enchufe, me gusta siempre poner y tener a mano varias mantitas de invierno. En esta ocasión tenía esta, en este como tono vino, que es exactamente el mismo color que los cojines. Ya lo tenía de otros años, de una Navidad que decoré con estos colores, y la voy a aprovechar para darle el puntito. Y encima, a modo decorativo, le voy a poner otro cojincito de estos de calabaza, que creo que queda muy mono. Y por si alguien quiere tener un cojincito extra, para ponérselo en la cabeza, echarse una siesta o lo que quiera. Esto lo voy a poner por aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y el año pasado no tenía ningún mueble, así que lo decoramos con otro mueble y era diferente. Pero este año la decoración va a ser más especial porque le vamos a poner muchos toquecitos de cosas que hemos hecho nosotras en los DIY con nuestras manos. Así que tiene como más significado y me parece más bonito. Vamos a empezar a decorar, no me demoro más y ahora os enseño qué cositas vamos a estar colocando. Vamos a empezar por esta esquinita y voy a poner un marquito de fotos de mi boda y una vela en tono granate que está acogido en un bazar, pero tiene exactamente el mismo toquecito de todo lo que le estoy metiendo este año de color a casa. Aquí voy a poner esta calabaza que hemos hecho en los DIY, mirad qué bonita es, en tono doradito que sabéis que me chifre, me encanta, mezclado con madera. Y le he metido una ramita en tono granate que también creo que le da el punto así rústico y de otoño. La vamos a poner aquí, justo al lado del cuadro. En esta esquina voy a poner mi bandejita de espejo con el toque dorado que creo que lleva genial. Junto con el toque dorado de la calabaza. Voy a añadir este jarroncito que lo hicimos en los DIY, le puse la llave y le puse estas florecitas que son de plástico, pero le he añadido, como no tengo lámpara todavía en este mueble, pues para que por la noche tenga un toque de luz le he metido una tira de luz en LED dentro. Y por fuera pues simplemente esconder la pila. Y creo que le da el toque de luz que le falta al mueble del pasillo que quiero pues en breve ponerme y mirad con una lámpara bonita que me guste, que todavía no la he encontrado. Voy a poner aquí la coscita, le escondemos el cable por detrás. Y simplemente le voy a añadir esta calabaza que os encantó en los DIY, os gustó muchísimo, muchísimo, que la ibais a recrear muchas de vosotras. Y le voy a poner una piñita al lado, no le hace falta más nada. O sea, es tan bonita que la hicimos juntos. Voy a dejar el vídeo por aquí arriba por si queréis recrearla, porque tarda ahí 5 minutos en hacerla. Simplemente una bola de poliespan, de estas que venden en los bazares, trapillo y un trozo de maderita cogido del campo. Y la piña es lo mismo, cogida del campo. Se lo añadimos por aquí. Y en la balda de abajo le voy a añadir este elemento decorativo que me gusta mucho y dentro, no sé si se aprecia, pero le suelo meter la velita, que mirad como la tengo ya, la de techa y de mercadona. Porque aparte de que suelta unos destellos de luz preciosos por la zona de aquí, huele toda la casa increíble. Y le voy a poner a poner estas dos calabazas que también le hemos hecho a nosotras en los días y aguay, con trapillo y con tela de saco. Le hemos puesto una ramita para que le dé el puntito y ya está, simplemente colocarla al lado de la cestita. ¡Gracias! 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 Son de Gis y me parece precioso así en un tono rosa o moradito. Y aquí solamente le he querido añadir este jarroncito de flores con la rodaja de maderita que le da un toque otoñal y muy rústico. Y esta calabaza que también es de Teddy en tono moradito. Y así es como ha quedado el baño de aquí abajo. Pues nada, con un toquecito simplemente de ponerle esa calabaza. Pues bueno chicas y chicos, espero que os hayan gustado estos toquecitos de decoración de otoño. Creo que menos es más. No he querido recargar mucho este año ni poner demasiados cojines ni demasiadas cosas. Como el color granate o burdeo, tono así tirando, no sé, a moradito. Es bastante fuerte porque he querido dar toquecitos muy leves para no recargar mucho la casa. Que creo que menos es más. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Que ya si decoro por ejemplo alguna zona del baño o la habitación de matrimonio, que también quiero ponerla así de otoño. Pues ya os traeré el vídeo en un próximo vídeo. Y luego haré, o en ese mismo vídeo haré ya el tour de las cositas que haya hecho de decoración de otoño. Que espero que os haya gustado. Que si es así, déjenme de aquí arriba. No olvides compartir este vídeo con gente que le guste la decoración del otoño. O que sea así una loca de las calabazas como yo. Y que nada, que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Que os quiero mucho, muchísimo. Un beso, 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 un beso.